Por muy sorprendente que te parezca, la temperatura del mar está marcando niveles récord cada día durante todo un año. Es decir, nuestros mares y océanos cada día están más calientes. ¿Y esto en qué se traduce? Pues en un aumento de los fenómenos climáticos extremos. Cambios en las corrientes marinas, en corrientes de energía, deshielo y pérdida de la biodiversidad. Todo ello afecta especialmente al mar Mediterráneo, donde las altas temperaturas están provocando la destrucción del ecosistema marino. Y la llegada de especies invasoras, además de suponer un calentamiento de las playas y de las ciudades y pueblos que están en nuestras costas. No podemos seguir ignorando la catástrofe que puede desencadenar este fenómeno. La suma de las altas temperaturas, las emisiones de gases de efecto invernadero, la subida del nivel del mar y la carga de energía de las mareas son una olla de presión a punto de explotar. Es urgente actuar ante este escenario. Necesitamos acelerar la acción climática para lograr bajar la temperatura del planeta y reducir así el peligro que acecha a nuestras costas. El negacionismo climático de las derechas no es solo una amenaza para el medio ambiente, lo es también para nuestra vida. Nos dicen que los 50 grados a la sombra son normales, que así es la vida, que llover ha llovido siempre, que así es la vida, que no es un problema no poder beber agua del grifo por la sequía y la contaminación, mientras están regando kilómetros de campos de golf o mientras miran para otro lado con los derramamientos de pellets o con las grandes empresas contaminantes. No es que no se lo crean, es que quieren seguir pudiendo contaminar lo que es de todos con total impunidad para poder mantener sus beneficios. Basta ya. En los próximos meses nos jugamos también que la Unión Europea se tome en serio este peligro y avance hacia la adaptación y la restauración de nuestros ecosistemas. No hay Planeta B y este lo defendemos juntas.